A la señora Villares. Señor consejero, bienvenidas sean las 353 nuevas instalaciones de energías renovables en la comunidad, aunque es ridículamente significativo que tan solo 32 sean de autosuficiencia solar, fotovoltaica y mineólica y en el lado medio rural. Hoy la tecnología permite el 100% de la producción en las renovables, objetivo que propone la cumbre de regiones de la Unión Europea. Los expertos del cambio climático de la ONU establecen la necesidad de un 77% de la energía en renovables para el planeta, pues la tendencia actual aumentará su temperatura media en 6 grados en este siglo. La cumbre de Copenhague sitúa el nivel de seguridad en un aumento máximo de 2 grados, objetivo imposible de cumplir de no tomar medidas serias antes del 2015. Lo que queremos oírle decir, señor consejero, es cuándo y cómo esta comunidad va a alcanzar los niveles máximos y permitidos y comprometidos para hacer frente a la contaminación del aire y al efecto invernadero derivado de la combustión de fuentes fósiles. Esta comunidad no ha conseguido reducir las emisiones de CO2 en 4,5 millones de toneladas, objetivo del Plan Azul para el año 2012. ¿Dónde están esas medidas para reducir el tráfico de coches privados? ¿Para un aire saludable? ¿Dónde está ese Madrid solar y la pretensión de una comunidad piloto en Europa con una energía solar multiplicada por nueve, como postulaba el famoso Plan Azul? Señor consejero, pasada ya la era de la revolución industrial, hoy estamos ante la era de la revolución energética. Y eso es un reto insoslayable que permite generar decenas de miles de empleos en la región y un aire limpio de gases nocivos para la salud ciudadana. Lo contrario se da a dejar a este país y a esta región rezagados en una peligrosa situación de enorme dependencia y de unas energías fósiles de precio obligadamente a la hora. Señoría, vaya terminando, por favor. Sí, señor presidente. El principal reto hoy es una movilidad sostenible y un fuerte despliegue descentralizado de la energía fotovoltaica y mineólica en techo. La implantación de la energía solar en la comunidad sufrió un brusco parón a raíz del Real Decreto del año 2014-2010 que urge superar, para terminar, señor consejero, de continuar con una política energética que prima las fuentes más contaminantes si se mantiene a la energía solar en clara desventaja, este Gobierno se demostrará anclado a contracorriente del reto energético de los tiempos actuales y de alta peligrosidad para el devenir sostenible de esta comunidad y de sus gentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villares. Tiene la palabra el señor consejero.